Era así una vez, el hombre. El hombre de Neandertal. Mientras avanza el reloj del tiempo, el antropopiteco evoluciona. Su caja craneana se endereza y alarga. Sus miembros, sus manos, van también a humanizarse. El cinecantropus, el svanskom o monmoren. Pronto veremos aparecer al hombre de Neandertal. La aparición del hombre de Soló y la del hombre de Rhodesia serán efímeras. Dicen que la risa es propia del hombre. En todo caso, será propia de la infancia. El hombre ya piensa. Buenos días, maestro. Buenos días, Pedrito. Ha crecido mucho desde esta mañana. ¿A dónde irá a parar si sigue así? Pero, bueno, ¿estoy soñando o qué? Ya está bien. Estoy harta de vuestras tonterías. Déjalos, Flor, déjalos. Creo que este es el sitio que necesitamos. Yo tenía razón. El lugar es muy agradable. Eh, esperadme. Eh, probad con esto. Esto quema. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Muy bien, muchachos. Buena pesca. ¿Qué hace con esas piedras? Otra de sus ideas raras. Mira. Mira. Cha, cha, cha. Cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Fijaos, ¿os dais cuenta de todo lo que se puede hacer con esto? El punzón, herramienta cortante que va a servir para diferentes usos. El hacha de mano, que será la herramienta por excelencia. La lasca de piedra, el antepasado del cuchillo. El maestro presiente que va a pasar a la posteridad. Anda, Pedrito, ven con nosotros. No, no, me quedo aquí con el maestro. Haces muy bien, eres un sabio. Déjalo tranquilo. Seguramente llegará a ser un gran artista. ¡Ay! ¡Más despacio, más despacio! Todos estos animales son míos. Este es mi terreno de caza, ¿está claro? Largo de aquí enseguida o vais a saber quién soy yo. Cállate, no nos da ningún miedo. Cázame enseguida ese mosquito. ¿Y yo? Si quieres galones, este es el momento. Bueno, ¿qué estás esperando, eh? Me gustaría sacudirle fuerte. Cada uno a su terreno, ¿de acuerdo? Fijemos la frontera aquí. Cuidado, jefe. Esos animales son nuestros. Bien, pero esos animales son nuestros. Es mi última palabra. Escucha lo que voy a proponerte. Se reparten. Si quieres, quédate con el más grande. Llevaos el grande. Pero ese no te ha hecho caso. Habrá que echarlo. Tienes que hacerte respetar. ¡Vete! Fuera, digo. Y no quiero volver a verte nunca más. ¿Pero por qué? Si no he hecho nada. ¡Cobarde! Quedas desterrado. Eso no es justo. Así se hace. Mira. ¿Eh? 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 Toma, la verdad es que esto no sirve para nada. Déjame a mí, quiero probar. Toma. No, no, gracias, yo tengo algo mejor. ¡Ah, es estupendo! Sí, y lo ha hecho tu hijo. Pequeño gordo, ve a buscar a Pedrito. Tu padre te llama. ¿Quieres? No, no, es demasiado grande para mí. ¿Y este te vale? Muy bien, estoy orgulloso de ti, Pedrito. ¡Fíjate! No está mal. ¿Y este qué? Mucho mejor. No, 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 no. No, 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 no. Eres un bruto, es a él a quien quiero. ¿Quieres que le sacuda? ¡El fuego! ¡Por esto me voy a ayudar! ¡Espera, jefe! Toda la carne se ha estropeado con el fuego, ni las bestias la van a querer. Es increíble, está mucho mejor así. ¡Pruébala! ¿Me das a mí? Oye, ahora está mucho más tierna. No tengo fuerzas. Prueba tú. ¿Yo? ¡Muy bien! Chispa igual fuego. Fuego igual a carne tierna. Solamente nuestro gordo amigo continúa fiel a la carne cruda. El maestro está haciendo una confortable cuna porque... ¿Cómo pasa el tiempo? La pequeña flor ya es mamá. Pedrito, ven aquí. Ven. ¿Qué es eso? No sirve. Maestro, maestro. ¿Qué estás haciendo con esto, eh? Fíjate, cada raya es un día y este agujero representa la luna llena. Así se puede saber cuándo vendrá el frío o el tiempo de la caza. ¿Eh? Ya está la trampa. Venid por aquí, contra el viento. Mira, allí viene. Es grande, ¿eh? No, 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 no. ¡Vamos! Tenemos que llevarle. Sí. Habrá que ayudar a los niños. ¡Vamos! 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 No, no, no. Eso es. Ya está. Últimamente, el sol apenas sí calienta. Los pájaros emigran y todos los animales se alejan. No entiendo nada. Las estaciones ya no son como antes. Maestro, no están maduros. La nieve. Nunca se había visto nada parecido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es el inicio de una glaciación. Pero, ¿cómo van a saberlo nuestros amigos? Pero, ¿qué sucede? No lo sé. No lo sé. No entiendo nada. Hay que marchar al sur, como ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si en el sur hay más caza, irnos. Esperando encontrar algo para comer, el tiñoso y sus hombres se dirigen al otro campamento. Les voy a atender una trampa. Entre tanto, voy a avisar a los muestros, ¿eh? Sí. Bueno. ¡Ahí hay uno de ellos! ¡Vamos! ¡Acerchadlo! ¡Vamos! Los burladores han sido burlados. Los cazadores han sido cazados. ¡Ayúdame a salir! ¡Ayúdame a salir! ¡Ayúdame a salir! ¡No me oyes! ¡Cuidado, jefe! ¡Te va a pegar! ¡No! ¡Malditas! ¡Nos vemos! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! ¡No puedo más! Sígámoslos. Nos conducirán hacia tierras más acogedoras. ¡Eh! No somos los primeros. En ese caso, hay una solución. Asustarnos con fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡La madre vuelve! ¡Ah! 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 ¡Esto no será nada, muchacho! ¡Ah! Ha habido suerte. La pobre bestia no sabía lo que le esperaba al arremeter contra ti. Un poco de carne te vendrá bien, maestro. No, no, gracias. La verdad es que no tengo hambre. ¡Dámela a mí! ¡Toma, cógela! ¡Ah! 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 ¿Qué haces con ese trozo de madera, pequeño? ¿Eh? Esto es un oso. Y yo he hecho unos amuletos. Está bien, está bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buena capa! ¡Enhorabuena! ¡Eh, maestro! ¡Maestro! ¡Eh! Nuestro amigo el maestro nos ha dejado. Ha emprendido un largo viaje, un viaje sin fin. Bueno, no podemos dejarlo aquí. Hay que enterrarlo. Morir en un combate, en un accidente o cazando, era la cosa más natural. Pero morir de vejez resultaba más extraño. 35.000 años antes de nuestra era, y después de haber dominado Europa durante cerca de 100.000 años, el hombre de Neandertal va a desaparecer sin dejar descendencia. Extinción de una raza, consecuencias del intenso frío, mutación. Conoceremos algún día la respuesta. Era ser, una vez, un planeta cristallo oscuro. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Y la luz, al nacer, descubrió un bonito mundo de calor. Gracias.